Música Música Y dile a mi primito hermano Como yo te gusta De la fuera ¡Ale! ¡Ale la gitana pura! Y yo de penica me vuelvo loco ¡Ale! 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 ¡Ale, no quita en el pein! ¡Hole! A mi muchacho A mi muchacho Que estará bebiendo mi No A mi casa A mi casa Borracho Ay Una mujer mala Pero ha entretenido Oh Ale 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 Gracias por ver el video